...y tienes cosas ahí... ¡Madre de Dios! Muy buenas a todos, yo soy Red Lásquez, ella es Margot, y hoy, sé que suena cliché, puede que hayamos pedido el mejor Too Good To Go de la historia. No se puede superar esto. Hoy, hemos pedido un Too Good To Go a... Casa Kiki, y me ocupa toda la cara. Que si no sois de Málaga, pues a lo mejor no la conocéis, pero si sois de Málaga, seguro que alguna palmera de la Kiki habéis probado en algún cumpleaños, en alguna fiesta, en algo. Y ya sabéis que casa Kiki suele estar todo bastante bueno. Yo tengo que decir que he ido yo, y no sabía nada de lo que había, porque literalmente he dicho, vengo y recojo un Too Good To Go. Y me han dicho, vale, toma, pam, y me han dado. Y es como, vale, no sé lo que hay... O sea, es literalmente uno de los pocos Too Good To Go en el que no sabemos qué hay. Ninguno de los dos. Vale. Hay veces que yo, sin querer, queriendo lo mismo. No, y hay veces que yo que sé, te dan una bolsa y tienes cosas ahí. Madre de Dios. Madre de Dios. Voy a coger el móvil y hacer un clip, porque esto no lo puedo enseñar a cámara. Es complicadísimo de enseñar a cámara, vaya. Vale, vamos a ir mostrando un poco lo que hay. Esto parece como una tartaleta de fruta. Eso parece como una tarta de yema de huevo con nata o merengue o algo así. Palmeras gigantes, trozos de palmeras gigantes. Dos mini donuts y un donut gigante. Pero, ¿eres consciente que aquí abajo hay otra palmera, no? Ah, mira, hay otra palmera. O sea, hay un trozo aquí y otro aquí abajo. Es como dos palmeras, prácticamente. Y aquí hay una entera y supongo que por abajo no habrá nada, porque vaya. No, no, debajo no hay nada. Espectacular. Pero parece que está rellena, porque por aquí se ve un poquito del relleno. Vale, y ahora que habéis visto el clip, vamos a parar un segundo, ¿vale? Vamos a parar porque quiero que bajéis, que le deis like, porque este vídeo creo que se lo merece. Sí. No solo porque hemos triunfado, sino porque casa Kiki merece ser reconocida a nivel mundial. Es decir, casa Kiki tiene que ser como Antonio Banderas para Málaga. Sí. Lo más grande. Y lo segundo es porque, ya que estáis por ahí abajo, podéis suscribiros y podéis dejar un comentario. Que ya sabéis que los vídeos con comentarios, Youtube, hacen y los mueven muchísimo más. Sí. Así que, por favor, ahora mismo, parad un segundito, bajad, escribid un comentario con la pintaza que tiene esto. Madre mía. Y ahora vamos a probarlo. Yo empezaría por los minidones. ¿Empezamos por los minidones? Venga. ¿Uno para cada uno? Sí. Hola, la oscuridad, mi viejo amigo. Mmm. Está buenísimo. No es por ser tiquismiqui, pero al menos el mío está un poco duro. A mí me gusta. Pero, guau. Está súper bueno. Está súper rico. Yo no me voy a terminar porque hay muchas cosas que probar. Yo para lo que me queda. Vamos a seguir con esto, que tengo que decir que como yo soy intolerante a la fructosa, pues lo que son las frutitas, pues no las puedo comer. Tengo que probar solo lo que es la masa y la crema que tiene por dentro. Así que, vas a hacer los horores. A ver, está bueno. Pero lo que es el relleno de dentro, pues no me agrada mucho. No está mal. Está bueno, eh. Está bueno. Está relleno como de crema. Pues a mí no soy muy fan de la crema. Por lo que no me gusta mucho, pero oye. Bien, eh. Vamos a seguir con esto. El trocillo de tarta que parece como de yema. Sí. Vamos a probar. Lo pruebo yo primero por si tiene fruta o algo. No va a tener fruta, pero así me dice si me va a gustar o no. Toma. A ver. Vamos a ver. Mala pinta no tiene. No, de luego. Mala pinta no tiene. Saba naranja, eh. Como por aquí. Saba naranja, eh. Ay. Bueno, la naranja si la puedo. Yo creo que sí te puede gustar, eh. No se ha caído, eh. Se ha caído en la mano. Se me ha caído en la mano, sí. Me sabe a mí, eh. Me gusta mucho, eh. A mí no me ha desagradado. Vale, si queréis le vamos a ir poniendo nota a las cosas, ¿vale? Mini Donut. El primer Mini Donut para mí te tiene un 7. Está bastante bueno. Yo un 8. Aunque es un pelín duro. Un 8. Eh, la tartaleta para mí tendría un 6. Está buena, está bien. Sí, yo coincido con el 6. Aunque yo quizás no sea. A mí quizás no me agrade mucho. Coincido con el 6, pero ya os digo, no he probado la fruta. He probado solo con el 3. La tarta. Yo le doy un 7. 3 cuartos de lo mismo. Yo le doy un 6. Está buena. Me agrada un poquito más que la tartaleta, pero es que tampoco está tan buena, entre comillas, como la tartaleta. Y dejamos las palmeritas para el final. Sí. Y vamos con el Donut este, que tiene pinta de que va a estar durito. Con el Donut grande. Está mejor. No sé si será por el tamaño, pero está un pelín más blando. Para mí este Donut tiene un 8. Sí. Tranquilamente. Eso está muy bueno. De tamaño está bien. Y vaya. Bien. Un 8. Tenemos esta, que parece rellena también. Vamos a ver. Le voy a dar un bocado. No te va a gustar. Vale. Está rellena de... Bueno, no te lo digo. Que sea surprise. Coge esta y la posa ahí. Esta es rellena de crema. Sí. Como la tartaleta. Pero la palmera está muy buena en sí. Yo le daría un 7. Y esta... Yo le doy un 8. Y esta... Y esta yo creo que es la otra palmera. Es la otra mitad de esa. Sí. A ver. Hmm. A ver. Hmm. Es la otra mitad, así que tendría la misma nota. Y ya vamos con... EL PALMERON. Creo... Voy a partir. La verdad. Sí, eso... Pártelo. De hecho, ya está medio partido. Y tiene pinta de... Tiene pinta de que eso sí que... Tiene pinta de que eso es producto de Top Kiki. A ver que se vea. Joder, no se vea. O sea, pensad que eso no es ni la mitad del trozo que nos han dado. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Puedes ir en qué es Kinder? Palmera de la Kiki rellena de Kinder. Esto tiene el 10. Esto es la comida de los dioses. Sí, sí, sí. Es decir, tú cuando mueres y vas al cielo te dan esto. Tenemos comida aquí para desayunar 3 días hoy. ¿Me das otro mordisco? Antes de que te das cada vez. Podemos concluir que es el mejor 2-2-0 que hemos cogido y que seguramente sea el 2-2-0 definitivo que no se pueda superar. De hecho es que cuando estaba viniendo lo he dicho, es que esto pesa un huevo y lleva una palmera entera de la Kiki. Dos palmeras enteras. Una de crema y otra de kinder. Los dos donos, los tres donos, el trozo de tarta, la tartaleta, es que... 2,99€. 2,99€. 2,99€. Literalmente el mejor tubo tubo que se puede pillar ahora mismo, entiendo que costase tanto pillar un tubo tubo de la Kiki. Que llevo meses intentando pillar un tubo tubo de la Kiki. Meses de meterme en la aplicación y no hay packs o han cogido el último pack hace media hora, cosas así. Y ahora entendemos por qué. El mejor tubo tubo que podéis pillar. Sí. Y la Kiki tiene varias pastelerías en Málaga capital. Es decir, si sois de Málaga capital y tenéis una Kiki cerca, mira si está en tubo tubo, que seguramente sí. Y vaya... Salen packs muy de vez en cuando, pero salen. Yo era uno de los packs que más ganas tenía y para mí tiene el 10, pero de callísima. O sea... Sí. Y el otro pack al que le tengo ganas es al del Carrefour, a ver si lo podemos pillar prontito. Y... nada. Hasta aquí el vídeo. Seguramente... Esta noche, no sé si estaremos con un chat de El legado perdido o lo habremos terminado ya. Porque literalmente esto lo estamos grabando el sábado pasado para nosotros, para nosotros hoy sábado. Sí. Porque ha sido cuando lo hemos pillado. Una semana, esto es Dark. Totalmente. Ha sido cuando hemos pillado el pack. Vaya. Y eso. De hecho, íbamos a empezar un directo y ha sido como, hay un pack de la Kiki que ya ha empezado. ¿Qué? El directo de Deponia 4 de la semana pasada. Que para nosotros ha sido hoy, pero para vosotros ha sido la semana pasada. Y esta tarde, pues estaremos terminando Deponia 4. O habremos terminado ya Deponia 4. Sí. Esto es todo Dark. Todo esto es Dark. Y eso. Sin más, pues muchísimo. Para Dark el Deponia. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto en nuestros vídeos. Y a todos los que habéis visto en nuestros vídeos. Recordad, tenéis una lista de reproducción de Too Good To Go. Por si queréis mirar diferentes sitios y diferentes cosas que hemos probado. Seguro que alguna hay que os mole o flipe. Y gracias por ver nuestro vídeo. Recordad, darle like, comentar lo que quieras. Compártenos para ayudarnos a crecer que ya estamos cerca de los 600 en Youtube. Me he quedado dudando si era Twitch o Youtube. Y de los 500 en Twitch. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. En el siguiente vídeo. ¡Qué desigualdense. Teigualdense. Teigualdense. Y de los 500 en Twitch. Teigualdense. Xe. Teigualdense. 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 Gracias por ver el video.